Morró Angelio Magaña, que nos presenta la segunda parte de su recorrido por Cozumel. Vean ustedes, Jack Gusteau era un niño en pañales al lado de Roger. Amigos, seguimos conociendo la hermosa isla de Cozumel. Sin duda sus paisajes son de ensueño, por lo que decidimos descubrirlos por carretera a bordo de un divertido buggy. En menos de un día se pueden recorrer sus 47 kilómetros de largo. Su orografía llana y su carretera prácticamente lineal la hace de fácil trayecto. En el extremo sur aparecen vestigios arqueológicos mayas, así como el faro Celarain. Subir sus 137 peldaños es garantía de estar frente a la mejor panorámica de la isla. La parada obligada es en un famoso establecimiento. Este lugar exótico llama la atención por su loca decoración fuera de lo ordinario, ya que por todo el sitio tiene prendas y playeras colgadas. Eso se fue dando poco a poco, llegó una gente, oye, ¿puedo poner mi playera? Sí, claro que sí. Y llegó otro, oye, quiero poner la placa de mi coche. Y poco a poco se fue dando todo. O sea, ya tenemos más de 400 playeras y como 300 placas de automóvil. Oye, don Cuco, estamos en la parte más alta de Cozumel. Sí, es 17 metros a la altura del mar. Seguimos nuestro camino hasta Playa San Francisco, de arena blanca, mar azul cálido y cristalino, donde decidimos darnos gusto en los Wave Runners, para después conocer más de la isla desde las alturas desde un parasail. Hermosas vistas a más de 100 metros sobre el nivel del mar. Después de tanta actividad, el hambre arreció, y nos dirigimos a un local emblemático, ubicado en la casa más antigua de la isla, que data de 1903 y considerada patrimonio cultural. Un festín gastronómico llegó a nuestra mesa. Ok, mira, iniciamos con un carpaccio de atún, que es el le echamos un poquito de salsa ponzu, que es como una salsa asiática, a base de soya. Después de ahí, un sofrito de pulpo, que igual lleva una vinagreta de limón, unos rabanitos y un poquito de aguacate. Y también probaron el porbeli, que es como la estrella aquí del lugar, ¿no? Que ya les contaron un poquito el proceso del porbeli. Primeramente lo curamos por 24 horas en una sal de cítricos que hacemos aquí en casa. Previamente lo sacamos, lo limpiamos un poquito, y después lo confitamos en el horno como por unas 12 horas más o menos. En la próxima entrega, seguiremos conociendo este sensacional destino mexicano. Si viajas, recuerda tomar todas las medidas de higiene. ¿Te cuidas tú? Nos cuidamos todos. Para Expreso de la mañana, Rogelio Magaña.